Tú eres santo, tú eres lindo Come on, I'm waiting for some real rockers Salte de tu haciendos, dile hoy yo voy a terminar el año viejo Trayendo algo nuevo, come on Tú eres santo, oh el gozo Tú eres digno, oh Cristo Tú eres santo, oh el gozo Tú eres digno Vamos a ver si se lo aprendieron, vamos Dice No hay nadie como tú Pero este se lo pido No hay nadie como tú Digo conmigo No hay nadie como tú Oh Cristo Vamos a irlo, vamos a irlo a ello, vamos a irlo, vamos a irlo Tú eres santo, oh el gozo Tú eres digno, oh Cristo Come on, come on But when it's time, I'm just going Let it go, oh el gozo When I need you A los americanos, los que están aquí, que todavía no han cantado en español Vamos a ir en inglés, hola Are you ready? But there's no one like you Come on There's no one like you Can you say it Can you bring your hands together, come on Oh Jesus, come on Say it one more time There's no one like you Come on, let me hear you Come on, let me speak more There's no one like you Oh Jesus, you are mighty You are mighty You are holy You are holy Oh Jesus Come on, let me sing it You are mighty You are holy You are holy Hace dos semanas atrás Yo estuve hospitalizado cuatro días